Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. Se desarrolló en la Universidad Mariana el Foro por la Paz gracias a la iniciativa de la Cátedra por la Paz de la Unidad Académica de Proyección Social y la Comisión de Paz del Municipio de Pasto. El objetivo fue lograr un reconocimiento público a las comunidades de los corregimientos de Santa Bárbara y la vereda Santa Lucía del corregimiento del Incano, municipio de Pasto, que fueron azotadas por el conflicto armado. La Cátedra por la Paz se constituye en la Universidad Mariana como un espacio, una puerta de reflexión frente a lo que tiene que ver con la paz, como una corresponsabilidad institucional que la universidad tiene una responsabilidad de abrirse hacia las realidades de los contextos territoriales y a través de proyección social y a través de los procesos que los diferentes programas, diferentes proyectos de investigación social pueden realizar para ayudar a la reconstrucción del tejido social, superar los conflictos, la violencia, las situaciones que ha dejado más de 52 años de violencia. En este momento la universidad tiene que hacer un proceso de apertura y de ir a las realidades y aportar a curar al ser humano. El evento contó con la participación de instituciones territoriales que abogan por una justicia más equitativa y la construcción de tejido social, como la Comisión de Paz de la Alcaldía de Pasto, líderes sociales y entidades defensoras de derechos humanos. La violencia de los años 2000, 90 y 2000, tocó muy de cerca a comunidades campesinas, periféricas a la ciudad, y eso muchos ciudadanos pastuosos no lo sabemos. De tal manera que en los procesos de memoria histórica que la Alcaldía de Pasto, a través de la Comisión de Paz, viene desarrollando, hemos establecido un relacionamiento importante con las comunidades de Santa Bárbara y de Lencano, principalmente la vereda Santa Lucía de este corregimiento, para hacer procesos de reconstrucción de memoria, para contar lo que el conflicto causó en estos territorios de parte de los distintos actores armados, y para adentrarnos en procesos de restauración de derechos, de restauración del tejido social, para proyectar a estas comunidades a nuevas perspectivas de vida. Es muy importante ahora este trabajo que se está realizando hacia la construcción nuevamente de La Paz, porque nos vemos otra vez visitados por los turistas, eso también, y por la misma gente de aquí de la región. Al ser visitados también se mejoran las condiciones económicas de nuestros habitantes, porque nuestra zona es muy rica, sobre todo en lo que es la naturaleza, el ambiente, tenemos los paramos azonales los más bajos del mundo, y por todo esto es un sitio turístico, entonces cuando llegan las personas de fuera, nos apoyan también con todo lo que es nuestra actividad económica. Ha sido algo valioso, desde la Cátedra de La Paz, desde aquí desde la universidad, desde la parte, digamos, de todos los procesos que se vienen haciendo desde la alcaldía, también desde la diócesis, desde la parroquia, también desde pastoral social, nosotros hemos seguido motivando a trabajarle a que Santa Bárbara sea un territorio de paz. Nosotros desde la formación de los líderes de cada una de las comunidades, le hemos apostado a eso, y Monseñor Enrique siempre ha puesto en práctica el lema del Papa Pablo VI, el progreso es el camino para conseguir la paz. Los participantes coincidieron en que hablar de paz desde la proyección social de la Universidad Mariana es contribuir a la construcción de un escenario tranquilo y seguro, con un nuevo rol que tiene la Academia poniendo en práctica proyectos sociales a través de las distintas áreas del conocimiento. Ahí hay una gran tarea de las decanaturas de derecho, por ejemplo, para acompañar a las víctimas en procesos que permitan restaurar sus derechos. En este proceso, a través de la Comisión de Paz, de la Alcaldía de Pasto, ha sido el sentarnos a dialogar, a reflexionar y ver cómo la universidad se involucra. En este momento ya estamos trabajando con derechos humanos, estamos trabajando con la Oficina de Juventud, la Comisión de Paz, para hacer un proyecto de capacitación a líderes por la paz.